El talento está asegurado en el distrito de Casagrande y en toda la provincia de Azcope y desde muy pequeños ya están demostrándolo aquí en Casagrande Crew. Les voy a presentar a dos de los niños que pertenecen a esta academia y que la están rompiendo. Hola mi amor, ¿cómo te llamas? Amy. Amy, ¿cuántos años tienes? Cinco. Muy bien, ¿y por acá cómo te llamas? Fabio. Fabio, ¿cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro añitos? Sí. Sí, muy bien. Estos dos niños están siendo parte de la academia de Casagrande Crew y nos van a contar. Amy, cuéntame, ¿por qué te gusta bailar? ¿Quién te ha enseñado a bailar? ¿Quién baila más en tu casa, la mamá o el papá? La mamá. La mamá. ¿Y en tu casa quién baila más? Papá. El papá, miren qué diferencia, ¿no? Y cuéntame Amy, ¿cómo te animaste? ¿Quién te dijo que vengas, tu mamá te trajo? Cuéntame. Mi mamá me trajo porque él me dijo que había una academia. Ah, ¿sí? ¿Y tú quisiste bailar en estas vacaciones? ¿Sí? ¿En qué grado estás? En primer grado, pero yo voy a ir al... ¿Segundo? No. ¿A primer grado pasas? Al quinto grado, de cinco. Al quinto, a de cinco años. Muy bien, entonces. Y tú, dime, ¿cómo te animaste a venir? ¿Quién te dijo que vengas, te trajo tu mamá? Mi mamá. ¿Tu mamá te trajo? ¿Y te gusta bailar mucho? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y dime, ¿qué le dirías a todos los niñitos que están viéndote en estos momentos para que también vengan a bailar? Los invito a que vengan a bailar, ¿no? Dile, dile. Dile. Los invito a que vengan a bailar. Muy bien. Y Fabio, cuéntame, ¿qué le dirías a todos los niños que te están viendo en estos momentos para que vengan a bailar también, no? Sí. A ver, invítalos, pues. Vengan a bailar. Vengan a bailar. Muy bien, entonces ya lo saben. Así como ellos, ustedes también pueden ser parte de la familia Casagrande, querido, pero sobre todo divertirse, bailar, animar y ganar nuevas experiencias. Desde esta edad, estos menores ya cuentan con una verdadera personalidad. Y si no me lo creen, mírenlo ustedes mismos. Casagrande Crew tiene de todos los niños que están viviendo en este momento para que vengan a bailar. Estudó las Henares, por si acaso. Aquí nos encontramos con dos de los chicos, digamos, ya del nivel avanzado, los experimentados en el tema del baile. ¿Cómo te llamas? Maricielo. ¿Cuántos años tienes? 15. 15. ¿Y por acá nos encontramos con? Américo. Américo, ¿cuántos años tienes? 17. Ya los habíamos entrevistado en alguna oportunidad, pero el día de hoy están en un nuevo local, más amplio, ensayando. Cuéntame, ¿cómo te sientes de ser parte de esta familia y cómo te estás preparando para lo que será el concurso en el mes de baile? Bueno, me siento muy bien de seguir aquí participando y también que nos estamos preparando muy bien para irnos porque esta vez queremos llegar con un trofeo en manos. Muy fuera de lo que ya tenemos. Muy bien. Tú nos contabas una experiencia propia de que el baile te está ayudando mucho en tu desarrollo personal. Exacto. Por eso mismo es que he decidido quedarme aquí y aquí sigo. Muy bien. Entonces, y por acá, Américo, cuéntame, ¿cómo es que buscas tú esa alternativa en el baile para poder, obviamente, tal vez divertirte? ¿O qué sientes cada vez que tú escuchas una música y das? ¿Quieres bailar? Ah, la verdad, cada vez que escucho una música, siento libertad, siento como flue en mí y eso me da la gana de bailar. Sí, ¿no? Creo que cada vez que escuchamos un pedacito musical, nos mueve el cuerpo, nos llama y cuando están en casa, me imagino que también están bailando o están haciendo otras cosas. Sí, a veces sí, a veces sí llega el momento en el que escuchas una música y dices, ah, yo la conozco y empiezas a bailar. Tú también eres un loco así como yo cuando era más joven, escuchaba música por la calle y también me ponía a bailar, también tú así, pero bueno, eran mis amigos. Estamos viviendo la misma historia, señores, y es que la música, el baile te libera, fluye en una persona y si tú no te gusta mucho bailar, ¿qué recomendarías? Bueno, que vengan a la Casa Grande y que yo aquí aprenderán a hacer de todo. Definitivamente. ¿Qué le dirías a la gente que es tímida, que de repente no se aguanta todavía el tema de ir a una academia de baile? ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué recomendación? Ah, que deje esos sentimientos de lado y que aproveche lo máximo, lo máximo, lo máximo, todo. He visto unos pasitos que lo hacen este de acá de la cintura, ¿es fácil, es difícil? Bueno, cuando estás acostumbrada a hacer pasos que requieren mucho movimiento, ya se te, como que solamente el cuerpo se va, pero cuando estás recién ingresando, como que es medio difícil porque es golpear tu cuerpo en una sola parte. No, Dios mío, yo estoy como una estatua ya en estos, a esta edad y en estos tiempos estoy como una estatua, pero a ver, ayúdenme por favor, que yo por ahí he captado algo, los golpecitos que van, uno, dos, a ver, a ver, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ya, me quedé ahí. Mejor los dejo a ustedes, chicos. Casa Grande Cruz los espera aquí en la Organización Santa Teresita y también en Saldívar Gin. Gracias. Nos encontramos con una de las sexys chicas que también están entrenando el día de hoy. Cuéntame, Micaela, ¿cuántos años tienes? Doce. Doce años, ¿desde cuánto tiempo has ingresado acá a Casa Grande Cruz? Desde el año pasado en octubre. En octubre, ya lleva unos cuantos meses, y dime, ¿cuánto has aprendido, cuánto has mejorado de repente en el baile? Un poco, porque me gusta bailar, entonces el profesor me está ayudando a practicar más para poder ser algo más adelante. Esa es parte de la coreografía para el concurso, de repente, tu sueño, ¿cuál es tu sueño dentro de esta agrupación? El baile casi no era mi prioridad, porque yo tenía otras cosas pensadas estudiar, pero me está gustando baile también. Bueno, y ahora en tus ratos libres, en tus vacaciones, la estás utilizando acá en las fiestas. Sí. Evidentemente, y algo muy importante, que vemos jóvenes y señoritas de varias edades, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mensaje que le dejas a la juventud hoy en día? De que siempre cumplan sus sueños y que sigan adelante. Muy bien, gracias.